En este webinar vamos a realizar algunas reflexiones importantes sobre los principales desafíos y retos a los que se enfrentan los territorios y los gobiernos locales ante la crisis sanitaria, social, económica e institucional impuesta por la COVID-19. A continuación les voy a dar unas breves consideraciones prácticas para el desarrollo del webinar. A fin de no interrumpir la conferencia, los micrófonos de la plataforma estarán inhabilitados para el público oyente. Sin embargo, todas las consultas se pueden ir realizando en cualquier momento de la conferencia, pero exclusivamente a través del canal del chat que tienen habilitado en la plataforma en la parte derecha. El equipo UIM las recogerá y compartirá con el ponente, quien al final de la conferencia dará respuesta a estas preguntas. Para iniciar este webinar queremos comenzar con unas reflexiones previas a cargo del secretario general de la UIM, el doctor Federico Castillo Blanco. Para quienes no lo conocen, Federico es doctor en Derecho por la Universidad de Granada, catedrático en Derecho Administrativo en la misma universidad. En la actualidad, además de secretario general de la UIM, es director del Centro de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Ha desempeñado diversos cargos, pero lo que me gustaría destacar es que ha dedicado más de 30 años de su vida al fortalecimiento de lazos de cooperación entre municipios de España y América Latina y a la gestión del conocimiento del quehacer del gobierno local iberoamericano. Federico, paso a cederte el micrófono. Federico, paso a cederte el micrófono. momento. Todos ustedes saben que los gobiernos locales iberoamericanos están en la primera línea de lucha para, en medio de esta pandemia global, en que las prioridades marcadas por la Agenda de Salud Pública son los primeros, seguir garantizando los derechos sociales, económicos, culturales de todos los habitantes de nuestros territorios. Es verdad que solo transcienden mediáticamente las decisiones que los gobiernos de los estados toman, mucho menos trascienden la política de prevención y de cuidado que la mayoría de nuestros gobiernos locales de proximidad están realizando día a día y que todavía, en mitad de este desafío sin precedentes, se tornan imprescindibles. En muchos estados de la región se ha reducido la movilidad de los ciudadanos con todo lo que ello implica para la economía informal. Se adoptan medidas extraordinarias en servicios sociales y sanidad. Se establecen servicios esenciales en los cuales la competencia de las autoridades subnacionales es imprescindible. Se ha de garantizar la seguridad y la actividad inspectora a fin de asegurar el debido cumplimiento de todas estas medidas. Y prácticamente en todas ellas la participación de las autoridades locales, como digo, es esencial y lo seguirá siendo a buen seguro en el futuro que habremos de construir colectivamente. Bueno, ejemplos de esto estamos teniendo. Ciudad de México, Montevideo, San Sebastián. Por referirnos a algunos de ellos, están adoptando medidas que son un ejemplo para otros gobiernos locales. Pero estos ejemplos son, perdón, mucho más numerosos. Alcanzan a la mayoría de los gobiernos locales de la región y podemos comprobar cuando ya se empieza a hablar de desescalada en algunos países como el espacio territorial, el espacio municipal, más que el propio administrativo, el idóneo para la toma de decisiones en este sector. Todavía hoy lo urgente, es decir, las medidas atinentes a la salud pública desplazan otras prioridades. Pero desde ya, y sin perder ni un punto de atención, los gobiernos locales han de empezar a construir el futuro que se nos viene. Un futuro más incierto, con mucha más incertidumbre, que el que hasta ahora hoy hemos conocido. Pero un futuro en el que el fortalecimiento de los servicios públicos comunitarios, fortalecer una sociedad de cuidado, en el que el papel de la mujer ha de ser realzado y una economía al servicio de la vida y del bien común se nos viene y en el que las autoridades locales, inclusive mucho más que hasta ahora, tienen mucho que decir. Y es que, en efecto, las consecuencias de esta pandemia, durante la etapa del confinamiento y prevención, tendrán, a buen seguro, relevantes consecuencias en la cohesión social y económica de nuestras ciudades y territorios. Es en el territorio donde el impacto social y económico de estas medidas será presente. Y si en la etapa donde las prioridades de salud pública han puesto la necesidad de contar si se quiere tener éxito con los gobiernos locales, aún más y en mayor medida, habrá que hacerlo en la etapa siguiente. En la etapa de la reconstrucción, donde habremos de combinar las prevenciones necesarias para que la pandemia no se reproduzca de forma virulenta con la necesaria reactivación del tejido económico, social y productivo de nuestra sociedad. Sin duda, y aquí la reflexión habrá de ser de largo aliento, habremos de plantearnos si no queremos reproducir las disfunciones que esta pandemia ha puesto de manifiesto nuestras prioridades. Los usos sociales, sin renunciar a nosotros mismos, la forma de construir el espacio público, la planificación urbana, la forma de afrontar los retos de la Agenda 2030, que con pandemia o sin ella, siguen siendo desafíos fundamentales de nuestra razón de ser. La cuestión, sin embargo, será cómo habremos de hacerlo. ¿Qué lecciones aprendidas nos deja esta crisis? Que nadie puede asegurar, además, que no se repetirá. Pues de pronto ya sabemos una. Allí donde la institucionalidad y la gobernanza del espacio urbano es más fuerte, las instituciones locales han podido dar una respuesta más adecuada en esta crisis sanitaria. A buen seguro en la crisis económica y social que hablemos de afrontar, pasará igual. Sin fortaleza institucional, con debilidades en el tejido administrativo, sin una adecuada gobernanza del territorio, las municipalidades tendrán menos opciones para afrontar estos retos y menos credibilidad ante la ciudadanía para afrontarlo. Con pesar, estamos descubriendo que lo urgente no era lo importante y que lo importante se vuelve imprescindible para hacer frente a lo verdaderamente. Sin querer ser apocalíptico sobre la era post-COVID-19, sí que me parece indiscutible que será preciso construir o reconstruir una estrategia urbana y territorial en la que habrá que contar con todos los sectores sociales y económicos que nos trote de una mayor resiliencia resiliencia y una menor vulnerabilidad. La unidad de las fuerzas políticas en este punto se torna imprescindible y el fortalecimiento institucional de nuestros gobiernos locales una tarea inapalzable por más tiempo. No es solo que también una necesaria acometida de la siempre aplazada digitalización de trámites y procesos administrativos y de planificación y ejecución de políticas públicas que necesariamente tendremos que replantearnos, sino que eso mismo debemos de afrontar cómo y de qué forma enfrentamos la política pública, cómo y de qué forma construimos una política colaborativa entre las distintas esferas de gobierno, cómo y de qué forma implicamos a la ciudadanía en estos retos para evitar, como estamos viendo con más frecuencia de lo que nos gustaría, que una crisis en la ciudad se torna en una crisis de la ciudad. En este sentido, la UIN acomete su responsabilidad frente a esta crisis global, pensando más que en la etapa de prevención, en la que sin duda llegamos tarde, creo que como todo, en la etapa de reconstrucción. En esta etapa de reconstrucción nos va a ser falta abrir los ojos, mirar con largo aliento, tener una mirada distinta a la que hasta ahora habíamos tenido. Y en este sentido, se inscribe las iniciativas que desde la Unión Iberoamericana de Municipalistas estamos adoptando. De un lado, la analización de estos webinars, en que distintos expertos, como el caso del doctor Albuquerque, nos van a ilustrar cómo replantear la economía frente a estas nuevas realidades, que no son nuevas, que nos vienen avisando, que tuvo como comienzo el 11 de septiembre con unos replanteamientos de la seguridad internacional de primer orden, sobre todo en el sistema occidental, que luego nos avisó con la crisis de 2008 económica, que ahora nos está avisando con la crisis sanitaria del COVID-19 y que nos obligan a tener otra mirada. Pues bien, estos webinars, como el que hoy le presentamos, constituyen sin duda una apuesta por una nueva mirada, por una nueva forma de enfocar el sentido, la finalidad y los objetivos de la política pública. De otro lado, la UIN, en estos momentos en que sabemos que las necesidades son más fuertes que hace siquiera una semana, apuesta por seguir fortaleciendo los gobiernos locales. Como le he comentado, sin fortaleza institucional de los gobiernos locales, de los gobiernos territoriales, difícilmente podemos afrontar ni la prevención de esta pandemia ni las consecuencias de esta pandemia. Y nosotros, en nuestra modestia, en nuestra humildad, hemos querido contribuir a esto creando una escuela abierta. Una escuela abierta, gratuita, para todos los funcionarios, para todos los ciudadanos, para todas las autoridades, que permita ayudar en este fortalecimiento. Ciertamente, ahora mismo, esta escuela abierta sale con unos limitados recursos, con varios cursos, pero progresivamente, a lo largo de este mes de mayo y en el próximo junio, iremos incorporando nuevas opciones de formación para que todos y todas tengan opciones a esta realidad. Sin más, agradeciéndole su atención y agradeciéndole su participación en esta tarde que en España luce el sol y que espero que pronto de verdad luzcan todos nuestros países viendo y afrontando esta pandemia con otra cara que la que afrontamos ahora. Simplemente les voy a dejar a don Francisco Albuquerque, que como él dice, no es un colaborador de la UIN, sino que es un miembro de la UIN. Siempre ha estado comprometido con nosotros y yo no quiero dejar de agradecerle ese compromiso, ese cariño, que no es solo con la UIN, sino con lo que la UIN representa. El espacio local iberoamericano, de pequeñas, medianos municipios y grandes municipios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Federico. Muchas gracias por esas importantes reflexiones y por mostrar al mundo municipalista la respuesta de la UIN en estos momentos tan difíciles en los que nos encontramos. Bueno, ahora voy a pasar a presentar al doctor Francisco Albuquerque. De verdad, es un gran placer contar con un experto internacional con la andadura que tiene el doctor Francisco Albuquerque, Paco para los amigos. Él es doctor en ciencias económicas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en desarrollo y políticas por la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ha sido asesor internacional en desarrollo económico territorial de organizaciones como la UIN, el Banco Mundial, el BID, el PNUD, la Unión Europea, la OIT y ONUD. Tiene una amplia trayectoria en el campo del desarrollo territorial, donde desde sus inicios ha mostrado una mirada, podríamos decir, heterodoxa y desafiante de la economía del desarrollo. Motivado por contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población, siempre ha tenido un especial afecto e interés por trabajar en y para América Latina, donde su enfoque para la acción y el cambio viene dejando una huella importante, que ha contribuido sin lugar a dudas de manera significativa en esa construcción del enfoque del desarrollo territorial en América Latina. Actualmente, Paco es coordinador del Comité Científico de la Red de Desarrollo Económico Territorial para América Latina y el Caribe, redrete y miembro activo de la UIN, como él también siempre lo comenta. Pues Paco, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y sin más paso a cederte el micrófono. Gracias. Hola, buenas tardes. A ver si sé pasar aquí. Aquí está. Gracias a Edna, Federico, la UIN y tantas personas que a lo largo de este camino me han ayudado a seguir aprendiendo. Yo voy a centrar mis reflexiones en tres grandes áreas. La primera de ellas es la de asegurar la participación efectiva de los actores territoriales, lo que obliga a los gobiernos locales a una decidida apertura de espacios para la construcción de eso que llamamos elegantemente una gobernanza territorial, un co-gobierno, un gobierno participativo, colectivo. Ese es el primero de los temas, porque hasta ahora, por lo que uno va viendo, hay una cierta dificultad en los responsables políticos en hacer las cosas de manera participativa. El segundo tema, que es creo el más importante, voy a tratar de centrarme en cuáles son las actividades fundamentales que tenemos que salvaguardar, que no podemos dejar al albur de que podamos encontrar insumos o medios para atender a la salud, a la sanidad en el comercio internacional. Tenemos que tener niveles de soberanía territorial en muchos aspectos que han sido abandonados o que han sido producto de recortes, de privatización y de mercantilización. Ese es el tema. Segundo, en el cual voy a insistir que lo que se llama recuperar el crecimiento, recuperar el dinamismo, no es recuperar el mismo modelo de crecimiento económico del pasado o actualmente vigente. Es otra cosa que hay que empezar a reflexionar y a compartir. Y por último, voy también a tratar de, se han olvidado que a veces es el mundo rural y la importancia que tiene establecer vinculaciones entre ciudades intermedias y el medio rural más próximo para lograr tener ahí un entramado rural urbano en el cual podamos impulsar una transformación rural inclusiva. Esos son los tres temas. Cuando hablo del involucramiento activo de los actores territoriales, desde luego tienen que estar los actores territoriales que a veces llamamos clave o más importantes, los gobiernos locales, el sector de conocimiento, las empresas, los trabajadores, los campesinos, vecinos, también las organizaciones de la economía social y solidaria, el sector financiero con presencia en el territorio, las organizaciones de la ciudadanía, en especial de mujeres, jóvenes, personas mayores, inmigrantes y los medios de comunicación, que son los que trasladan las noticias y por tanto construyen las imágenes colectivas con las cuales discutimos y a veces no todas son adecuadas. De manera que involucrar a los medios de comunicación, la reflexión sobre la agenda de la reconstrucción me parece importante, como lo fue en su momento, invitar a profesionalizar las discusiones sobre el tema medioambiental. En este tema es muy importante decir algo con claridad. Informar a la población, a los presidentes de las regiones, escuchar a la gente, eso no es participar. Participar es tener espacios de discusión, de diálogo y de toma de decisiones y ahí es donde digo que hay que crear espacios territoriales para esas decisiones colectivas. Eso además permite fortalecer la creación de confianza y la creación de un liderazgo compartido. Basta ya de las imágenes sobre que estamos en una guerra que casi pareciera que lo que hay que hacer es asumir el mando vertical, autoritario, militar. No es así, que esto no es una guerra, es quizás en un símil que he escuchado a otro colega más un incendio. Aparecen focos en diversos lugares y hay que enfrentarlos de primera línea, de segunda, con elementos que sean capaces de tener una posibilidad de vencer a ese incendio. Basta, por tanto, de esa torpeza con la cual no se sabe todavía transitar desde una democracia electoral a una democracia participativa. El segundo tema es el de la reconstrucción. Desde luego, recuperar el dinamismo no es recuperar el mismo tipo de crecimiento económico anterior, entre otras razones, porque muchas de las transformaciones causadas en los ecosistemas, en nuestra salud, en la crisis climática, vienen dadas por la intensificación de la agricultura industrial, de la ganadería intensiva, de un sistema alimentario transnacional, mayoritariamente secuestrado, además, por grandes corporaciones. Y todo eso está también en el origen de la pandemia actual, de las otras anteriores y de las que vienen, si es que no somos capaces de cambiar alguna forma de funcionamiento de ese modelo de crecimiento. No es, por tanto, recuperar el mismo tipo de crecimiento anterior. Es fortalecer actividades productivas fundamentales que la pandemia ha venido a mostrar que eran esenciales, como ha sido el término que se ha utilizado en España. Y que, a través de políticas de recorte, políticas de austeridad, políticas neoliberales que todos y todas hemos conocido, han provocado la privatización y la mercantilización de esos bienes colectivos, de esos bienes comunes, como son la salud, como es el abastecimiento de agua, de la energía, como es la vivienda, como es la sanidad, como es el transporte público, como es la banca pública. Si todo eso, desde el 80 para acá, ha sido el objeto de privatización, de mercantilización. Como dice Harvey, además de explotar en la fábrica, se ha avanzado hacia desposeer en el consumo colectivo de los bienes comunes. Hay que recuperarlos. En eso estoy con su virad. Se trata de asegurar, entonces, una soberanía territorial, una mayor soberanía, porque se ha exagerado hasta el extremo las supuestas ventajas de una hiperglobalización internacional. Ahora vemos que no, y no tiene ningún sentido, que haya que ir a importar desde Asia mascarillas y respiradores. Quiere decir que el aparato industrial no se ha orientado nunca para atender las necesidades básicas de la gente y de la población. Se ha atendido por otros criterios. El criterio de ganancia y de beneficio privado, absolutamente legítimo, no es el que debe regir la organización social. El gráfico siguiente, que es del que estoy bien satisfecho, lo debo a una aportación bastante reciente que desde Manchester nos aporta al colectivo de la Fundacional Economy. La economía fundacional o economía fundamental, como se ha empezado a decir en las traducciones al castellano. Vean y piensen en estas actividades que son las que hay que salvar y en torno a las cuales es muy importante reconstruir. El abastecimiento de energía y el abastecimiento de agua potable, el sistema de salud, la distribución de alimentos, el sistema educativo, la vivienda, el mantenimiento de la vivienda, la reparación y el mantenimiento de los bienes de consumo duradero. Esto es la vida cotidiana, desde abajo, desde lo local, que es como dice su virazo global, porque es lo mismo en todas partes, en lo que evidencia la pandemia. La banca comercial minorista y la banca pública que ello también requiere, la administración de justicia, transporte público y el mundo de las telecomunicaciones, el acceso a internet, televisión y radio. ¿Saben ustedes esto cuánto representa en términos de empleo en países como Alemania, Reino Unido o Italia? Casi, ahí lo tienen en amarillo, casi el 59, el 64, el 57 por ciento del empleo total. Es decir, lo que sustenta las economías es lo esencial, lo local, lo básico. Es decir, las actividades fundamentales que hay que salvaguardar, que las cadenas productivas en torno a ellas deben ser fortalecidas e incluso interiorizadas en lo posible, que la industria sea capaz de producir aquello para lo cual tenemos la capacidad humana, la capacidad tecnológica. Es esto lo que hay que reconstruir, no es volver a decir, vamos a ver quién corre más a las exportaciones. En realidad se ha exagerado demasiado, como he tratado de insistir en todos estos años. Y por supuesto, esto incluye la sostenibilidad ambiental. Recuerden o vean cómo este tema de la pandemia ha llevado a un segundo, a un tercer, a un cuarto plano a la crisis climática, que no hace tanto que estábamos ahí teniendo adelante. Con Greta Thunberg, empezando a reconocer que teníamos que llevar adelante procesos de innovación en el modelo productivo, en el modelo energético, en el modelo de transporte basado en el auto individual. Es decir, la incorporación de la calidad, la sostenibilidad, la inclusión social, la seguridad alimentaria y de salud son criterios fundamentales para la reconstrucción económica. Y no es entonces un tema social, es un tema productivo. Porque lo que estamos insistiendo es en necesarios ajustes que hay que incorporar en la práctica de consumo, de gestión sostenible de los residuos y de producción. En el fondo, si pensamos un momento, una municipalidad y el territorio municipal no es un área de producción. Es el área donde se realizan las actividades de consumo individual y colectivo. Y ahora estamos dispuestos a decir, veamos entonces qué es aquello que tenemos que producir para consumir de manera individual y colectiva en los territorios donde vivimos y que esa sea la pieza fundamental sobre la cual se basa la nueva economía. No la nueva normalidad, la nueva economía que requiere calidad productiva, sostenibilidad ambiental, inclusión social, seguridad alimentaria, seguridad de la salud, seguridad para los sin techo, etcétera, etcétera. Estos temas dan por sentado una cuestión que para mí es clara desde hace mucho años que empecé a trabajar allá en la Cepal cuando, por cierto, nadie le daba bola a los temas municipales y tuve que salir fuera a buscar a alguien que del tema se ocupara. Ahí me encontré con Mario Rosales, mi homenaje para él. Él trabajaba entonces en Iula. Me acercó a la Asociación de Municipalidades de Chile. Empecé a caminar con los Valenzuela, Allende Arrancagua, es decir, no estaban los foros sesudos internacionales ocupados como no lo están los economistas en los temas locales, en los temas de las economías locales, en los municipios. Pero, sin embargo, la producción local no es una cuestión marginal. En América Latina es más del 77% de la producción medida en los sistemas de cuentas nacionales, más del 77%. Esto no es marginal. Aquí está la gente. Además, las micro y las pequeñas empresas representan en promedio más del 99% del total de empresas formales en América Latina. Incluyan las informales y verán si el porcentaje se amplía todavía más, si ello es posible. Y las micro y las pequeñas empresas, pequeñas y medianas, son importantes desde el punto de vista del empleo, 60-70% a nivel mundial. Además, el sector informal, según datos de Naciones Unidas, representa el 74% de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, ¿cómo no vamos a llegar a puntos de desconcierto? Por un lado, hay una reflexión económica que no tiene en cuenta estos datos. Por consiguiente, no aparecen las políticas de desarrollo, porque supuestamente estos son actores marginados, marginales, son actores a los cuales no se dedica la atención suficiente, salvo en los municipios que no hay más remedio que hacer frente a las demandas que vienen de ahí. Pero la disparidad existente entre la demanda creciente y la falta de recursos nos sitúa en una encrucijada en la cual es parte de la nueva situación que hay que crear, la de fortalecer las capacidades de recursos que deben tener los gobiernos locales. Tercer lugar, la pequeña producción familiar y campesina. El 60% de la producción de alimentos en el mundo, que alimenta a la gente del mundo, procede de la producción familiar y campesina. A pesar de la importancia que constituye las grandes ciudades, las grandes cadenas de supermercados, la organización no gubernamental grain, confirma que estos pequeños agricultores y campesinos emplean para ello, para esta actividad, emplean para ello, perdón, solo el 25% de las tierras agrícolas en el mundo, en parcerlas que son pequeñas, de 2,2 hectáreas, siendo las tres cuartas partes restantes del total de tierras en el mundo, las que gestionan las grandes y mediados productores protagonistas del modelo agroindustrial mundial. Aquí tienen en amarillo un dato que he sacado de un informe excelente de la FAO 2017 sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación. Vean que a pesar del crecimiento constante de las grandes ciudades y las zonas rurales próximas, que están un 34,6% en el mundo y un 32% en los países en desarrollo, casi el 50% de la población mundial, vive en ciudades medias y pueblos y en zonas rurales próximas. Quiero decir, esto nos da una idea de la importancia que tiene fortalecer, como he dicho antes, cadenas productivas ligadas a lo agrícola y con empleo no agrícola para tratar de impulsar mediante un enfoque necesariamente territorial, en esos entorno rural y urbanos, crear ese entramau que sea capaz de alentar basándose en los sistemas alimentarios, estimulando el desarrollo agroindustrial e impulsando la productividad y los ingresos de los agricultores y de los campesinos de pequeña escala, creando empleos más clasificamente agropecuaria que en Loba también, como saben, otro tipo de actividades de tipo industrial. Para todo ello, sin embargo, y es preciso concluir, son necesarias algunas cuestiones claves. La primera es, que he señalado, es la necesidad de impulsar, crear foros, asambleas, mesas territoriales para la discusión y la toma de decisiones colectivas. Esta escuela abierta de la UBIM hace con esa perspectiva de ser un foro virtual que empieza a trasladar algo más que los datos sobre las personas que fallecen o que son contagiadas. No nos quedemos exclusivamente en eso, por muy tierno que eso sea para nosotros o por muy duro que sea para algunos o algunas de nosotros. Hay que contar con la riqueza, de la creatividad, de la participación de la gente y, como digo, ser capaces de construir confianza colectiva desde los ámbitos territoriales. No se me ocurre que sea posible hacerlo en un promedio estatal. Eso se hace desde abajo, pisando terreno y trabajando desde los distintos municipios. En segundo lugar, quiero resaltar la importancia que tienen estos servicios fundamentales de la vida cotidiana y las infraestructuras vinculadas a ellos, porque pueden permitir planteamientos desde políticas de empleo, políticas territoriales activas de empleo, políticas locales de desarrollo, grandes abandonadas, que permiten impulsar, como digo, empleo, ingresos, mejora de las condiciones de vida de la población. Centrando además el objetivo del desarrollo de las personas, atención de sus necesidades básicas, lo que supone desplazar la búsqueda del máximo beneficio privado como objetivo esencial del sistema económico predominante. Tercer lugar de algunas conclusiones que estoy tratando de señalar. En estos días, justo acabo de recibir un manifiesto de los colegas de la economía fundamental, que llaman manifiesto 2020, donde señalan algunas de las medidas en esta misma línea de puntos para la renovación de la economía fundamental, de los servicios fundamentales, de el reforzamiento de las actividades vinculadas a la salud, a los cuidados de las personas, a las viviendas, al abastecimiento de agua y energía, a la alimentación, a la inclusión de una reforma fiscal que sea capaz de canalizar recursos para estas actividades, la reinversión de los fondos de pensiones en estos temas, financiando la provisión de infraestructuras materiales vinculadas a los servicios esenciales, el acortamiento de las cadenas productivas hoy demasiado alargadas y frágiles por otras que efectivamente sean capaces de mantener el tipo cuando vienen las situaciones de crisis y de cómo, en definitiva, nos encontramos ante un momento en el cual lo que construimos o reconstruimos es la forma de vida y de trabajo de la gente como base de la nueva situación productiva, reconstruyendo la capacidad técnica, la capacidad administrativa, la capacitación laboral coherente con la sostenibilidad ambiental y asumir entonces todos estos servicios fundamentales como la pieza básica de la reconstrucción. Se trata, como digo, en estas conclusiones que señalo, en tercer lugar, de anteponer criterios basados en la seguridad, en la salud de la gente, en la creación de empleos dignos desde el punto de vista ambiental o empleos verdes, de potenciar la producción de proximidad en lo posible, en todo lo posible, para reducir impactos medioambientales y, en definitiva, la pandemia del coronavirus ha mostrado la necesidad de tomar, como vemos, decisiones próximas a la gente. Y esto resalta la importancia de los gobiernos locales, así como el diseño de las políticas locales de desarrollo con cambios, como ven, en las formas de producción, de empleo y de consumo. Muchas gracias. Ahí les dejo mi correo electrónico para todas las personas que quieran, con más tranquilidad, que yo les pueda hacer aportaciones adicionales. Muchas gracias. Paco, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esas reflexiones tan importantes y más en estos momentos. Los municipios, ahora vamos a pasar a pasarte las preguntas que han ido realizando en el chat. Tenemos colegas de casi todos los países de América Latina que han ido preguntando a través del chat que tenemos habilitado en nuestro canal. Como todos estamos viendo, los municipios están atendiendo la crisis sanitaria, social y económica en la que nos encontramos y, una vez más, están con la gente frente a la pandemia. Sin lugar a dudas, y como lo comentaba también Federico en la exposición inicial, para dar una respuesta local adecuada a esta situación en la que nos encontramos, es muy importante estar preparados para hacerle frente y empezar a construir desde hoy la fase de recuperación. Pensando en ello, como lo ha comentado el secretario general de la UIN, hemos puesto a disposición, ponemos a disposición de todos ustedes la escuela abierta de gobierno local con una serie de cursos intensivos, cortos y gratuitos que esperamos les sean de utilidad. Ahora pasamos a contestar las preguntas. Sí. ¿Las tienes ahí en el documento, Paco? ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, se te escucha bien. Bueno, entonces voy leyéndolas y voy dando mi opinión. Por supuesto no es la última palabra de nada, pero respondo a la invitación que se me hace. ¿Cree que esta crisis originará un nuevo orden mundial que implique la deglobalización de las economías locales? No, si es que no hay una alianza política y social lo suficientemente fuerte como para obligar a ello, porque si no el poder es muy desigual. ¿Lo he dicho claro? Bueno, Raquel, Ecuador. Entiendo, Francisco, que está planteando la total vigencia de la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible en la reconstrucción del sistema y del nuevo orden mundial post-COVID-19. Sí, está implícito, pero esta sería una estrategia a que yo señalo, me parece, mucho más, voy a ser cuidadoso en las palabras, coherente. Porque la Agenda 2030, cuando se dice quién la va a financiar, no queda muy claro. Porque dice, bueno, los países en el comercio internacional, aumentando las exportaciones, no queda muy claro. Lo que yo estoy planteando es algo que, de existir una convicción y una alianza social y política suficiente, podría llevar a cabo el logro de objetivos de desarrollo sostenible, aunque fuera por un camino no especialmente fijado en la Agenda 2030. Pero sí que en los objetivos finales estoy de acuerdo. Otto, Ecuador. Una consulta sobre los manejos del presupuesto para la pandemia. ¿Pueden invertir los municipios en adquirir kit alimenticio para distribuir? Por supuesto. Miren, en esto del desarrollo de los territorios, yo siempre he dicho una cosa, no pidan permiso, hagan aquello que no está expresamente considerado como ilegal o indigno. Y, por consiguiente, lo que tú me estás señalando, Otto, es tan evidente que hay que hacerlo, que háganlo. No esperen. No esperen a pedir permiso. ¿A qué? Está la necesidad. ¿Estás tú con la responsabilidad de los municipios? Adelante. María García, en este escenario, totalmente de acuerdo, que la reconstrucción implica poner en valor, en el valor que le corresponde a los sectores que implican la economía fundamental. Y para ello, no debemos de pensar en nuevos liderazgos, en políticas más eficientes, en una ordenación de las ciudades que sean policéntricas, recuperar conceptos como es el metabolismo y ecosistemas. Bla, bla, bla. De acuerdo. Pero eso hay que hacerlo. Y yo creo que es momento de que todo aquello que tenemos anotado como una propuesta para avanzar, la hagamos. Por eso yo parto por hay que alentar los espacios de participación para crear gobernanza colectiva, para crear masa crítica que sea capaz de concretar aquello de lo que hablamos. No es ya. Seguir hablando para transformar. Hay que transformar las situaciones. Yo hablo muy enfáticamente porque soy así, soy sureño. Bueno, no estoy discutiendo con nadie, sino más bien agradeciendo estas preguntas que me parecen todas muy oportunas y muy inteligentes. Nelson, de República Dominicana. Esa parte de la política de empleo de los locales es un tema muy preocupante en la República Dominicana, donde recientemente se hizo un cambio de alcaldes y muchos de inicio cancelaron todos los empleados violando la reglamentación política. Bien. También hay otra regla de oro en ese tema. Debemos saber hacer algo más que llorar. Yo siempre digo en las clases, en los talleres de desarrollo económico local, hay que venir llorando. Hay que discutir propuestas. Hay que saber a dónde se va para tener seguridad de que vamos a algún lugar al que queremos ir. Luis Bello, estimado Francisco, ¿qué tanto deben invertir en los territorios locales, sociedades, provincias, al gobierno por internet, al gobierno electrónico, sabiendo que muchos territorios están en suma pobreza? Viendo las necesidades tan tremendas que tiene la gente de acceder a alimentos, no se me ocurre, vamos a darle por internet alimento. Hay temas muy sustantivos que son muy concretos y esos pueden ser ayudados, evidentemente, a través de unas transformaciones de tipo digital. Pero los temas a resolver son los temas sustantivos. No se puede hacer el amor virtualmente. No se puede comer virtualmente. Es decir, estamos hablando de que no se puede sanar. Ahora sí, necesita tener una capacidad en tu material diagnóstico en el cual toda la innovación informática y tecnológica es tremendamente útil. Por tanto, la respuesta de Luis sería sí, pero no exactamente para decir la nueva situación de la revolución industrial es la revolución digital. No es así. La nueva revolución industrial es aquella que tiene en cuenta los temas ambientales, que tiene en cuenta los cambios que hay que llevar a cabo en la industria y ello se ve ayudado por una innovación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. No sé si me explica con claridad. Anónimo, la puesta en marcha de una renta básica universal creo que puede ser una alternativa viable y deseable. Por supuesto que sí. Es un invento keynesiano. En 1932 vemos a la gente que no lo va a meter en paraísos fiscales, que lo va a centrar en la economía local, en el consumo básico. Démosle una capacidad para que puedan vivir dignamente. Y si eso es parte de un salario para la gente que no encuentra un empleo, que está siendo expulsado del mercado de trabajo, eso debe ser bienvenido, debe ser tenido en cuenta. Ramiro Luis, me queda picando la cuestión de que las cuestiones locales se deberían hacer responsables de generar los espacios de participación y consenso. Y no solo abrir espacios y girar invitaciones. A partir de estos criterios, es parte de la responsabilidad que tienen, afirmativo. Gracias, saludos, por supuesto. Normalmente es en los territorios donde la gente se conoce, se trata, se vincula, se odia, pero solo ahí, en la proximidad, en el acercamiento, está la manera en cómo podemos encontrar acuerdos. cuántos y cuántos talleres de desarrollo local hemos hecho donde gente que no se hablaba al principio, al final acaban consensuando propuestas razonables. Eso, evidentemente, a nivel de la nación no lo puedes hacer, pero lo puedes hacer en estrategias de desarrollo territorial. No sé si sigue todavía aquí María García, a ver cuánto queda, no mucho. ¿Puedo seguir adelante, Edna? No. No sé si estoy hablando solo, si me escucha alguien. Paco. Paco, Paco, ¿me escuchas? Sí, tenemos todavía tiempo, por favor. Bueno, pero me estáis escuchando. Sí, se te está escuchando muy bien y se te está viendo también bastante bien. Bueno, porque esto es lo que tienen estos sistemas, ¿no? A mí no me gusta, no hay más remedio que pelear con ellos, pero en realidad a mí me gusta ver la gente, ver, vernos los gestos, bueno, María García, muchas gracias Paco por tu respuesta y te he mandado otra pregunta precisamente en línea a la respuesta. Efectivamente, informar y escuchar no es participar. ¿Crees que realmente se está acompañando la gestión de la alarma con estrategias propias de gobierno abierto? Si gobierno abierto es gobierno participativo, la respuesta es no, no se está haciendo. Se trata de mostrar que, aquí se dice el gobierno escucha, no, no escucha, faltaría más que no te escuchara, por lo menos no escupe, pero gobierno abierto, uno entiende otra cosa, uno entiende que las discusiones hay que verlas conjuntamente, aunque se vaya un poquito más despacio, pero hay tiempo. Gustavo, entiendo la importancia de revalorizar las actividades esenciales en la escala local y en la nacional. ¿Pero usted cree posible un desarrollo desconectado de lo global? Sí, sí que lo creo posible. Si el 77% de la producción mundial no va a los mercados globales, quiere decir que hay otra vía de producción, lo que pasa es que no le damos bola, porque lo que hablamos es que hay un mercado global, de que está todo globalizado y en realidad al final hablamos de unas cuantas empresas multinacionales, pero ¿cómo la gente come? ¿Cómo la gente vive? ¿Cómo la gente transporta? ¿Cómo la gente...? Es decir, todo eso que llamamos el tercer mundo forma parte del mundo. Lo que quiero es partir de ahí para construir un sistema que sea digno, que sea digno al menos de aquello en lo que aspiramos, que los sueños se hagan realidad, pero hace falta ponerse a trabajar en ello, ¿no? Sí que es posible. Hoy casi no hay actividad en los datos que he dicho, que el 77% de la producción en el mundo no se transa internacionalmente, desmiente lo que tú tienes como un criterio, porque así lo has asumido. Por eso yo decía que era muy importante que los medios de comunicación también estuvieran presentes, porque a base de repetir las ideas falsas acaban entrando en gente tan razonable y tan respetable como es tu caso, ¿no? Daniel Paco, buen día, gracias. ¿Cómo podría lograrse un modelo sostenible, obligatorio de empleos verdes y quiénes son los más llamados a financiarlo? Este pone la pregunta bien difícil, Daniel. Empleos verdes quiere decir que tienes que construir una estrategia de desarrollo industrial basado en industrias que sean verdes. De momento, si eres coherente, resulta que la producción de armamento pues en realidad no estaría entre lo verde, más bien en lo marrón, ¿no? Ahí empieza la discusión, una discusión que es política, que es una cuestión ética, pero la economía, la ética y la sostenibilidad ambiental tienen que ir de la mano en esta. Hace falta, por tanto, tener criterio y luego tener, como he dicho desde el principio, la capacidad política y la capacidad social de ir avanzando. No lo vamos a conseguir un día, pero si no discutimos sobre a dónde vamos, puede que nos lleven a la misma parte. Es decir, como dicen en Málaga, a parte ninguna. Eduardo Valdeón. Hola, Eduardo. A la luz de la nueva situación no se hace necesario reformular los objetivos de desarrollo sostenible. Los temas de acceso a salud y alimentación adquieren ahora una nueva relevancia y tanto porque en realidad no se pueden conseguir esos dos objetivos principales de salud, alimentación y de reducción de la pobreza y el hambre en la situación actual. Es preciso cambiar la estrategia. Es posible que la formulación de los ODS sea la correcta como aspiración, pero no como estrategia que se ha venido planteando. En mi país hay una especie de consejo superior para la agenda, pero no hay un consejo inferior. Es decir, no están los municipios. Si no están los municipios, si no están los gobiernos que están más cerca de, por mucho que alguien diga, bueno, que el principio de subsidiariedad es importante, sí, pero pónganlo en práctica, denle recursos a los municipios, hagan que esto sea además factible a nivel internacional. Es decir, lleven adelante una prohibición de paraísos fiscales, una tasa para cortar y frenar o reducir los circuitos internacionales de especulación con los capitales, reduzcan que los fondos de pensiones vayan a acabar comprando aldeas en las cuales se echa a la gente. Bueno, claro que hay que. El problema es que como no tenemos las ideas claras ni tenemos tampoco la estrategia de alianzas que puedan llevarlas adelante, resulta que lo que estamos hablando aquí es empezar a ver que en realidad no tenemos una estrategia. Estamos tratando de atender el incendio de cualquier forma. Pero tienes razón Eduardo Flora, ¿cómo acercamos a construir desde ya la reconstrucción en un momento en que estamos llegando al pico de la curva y todavía no desciende? ¿En qué momento y cómo empezar a hacer esto? Hagámoslo ya. Es decir, por lo menos empecemos a discutir desde ahora mismo a dónde vamos. Es decir, cuando se empiezan a formular las estrategias de reconstrucción económica tras la Segunda Guerra Mundial no se espera al final del 45 se empieza a reflexionar a partir del 42 o del 43 empiezan a haber propuestas propuestas que no sean como las de el final de la Primera Guerra Mundial que se acabó tratando de grabar y poner más dificultades a los que habían perdido Alemania. Eso no resultó. En este otro caso el plan Marshall estaba siendo discutido previamente. Es decir, hay que empezar a discutir antes de sin no solo quedarse llorando por aquellos que margina la pandemia. En países como el Perú, dice Dier, el capital social es escaso debido a la lógica extractivista de los gobernantes. ¿Cómo podemos construir capital social bajo este escenario? En realidad hay preguntas que uno no puede o yo no puedo desde aquí atreverme a decir cómo hacerlo pero que es necesario ir en ese sentido lo que me lleva a mí a decir abramos los espacios en los cuales desde los territorios se va construyendo ese capital social esa confianza colectiva se hace así ¿no? Poco a poco paso a paso verso a verso como decía el poeta Anónimo ¿cómo se hace para avanzar con agilidad en aquellos territorios en los cuales la mentalidad de los gobernantes no está alineada con lo que usted plantea? Los gobernantes no son todos ni son siempre los más listos ni los más inteligentes la inteligencia está en una información disponible razonada de propuestas concretas que hay que construir colectivamente no puedo concretar más yo soy un atrevido en este caso conferenciante conferencista como ustedes dicen que señala cómo es que las cosas tienen que empezar a reconstruirse empezando por donde se empieza que es ponernos más o menos de acuerdo en aquello a lo que queremos no solo quedarnos en la superficie o quedarnos llorando Susana hola Susana ¿no crees que uno de los retos más importantes después del COVID-19 es cómo impactar en un sistema burocrático que sistemáticamente margina la economía fundamental es cierto a veces la burocracia se impone a los criterios políticos también es cierto sin cambiar el sistema burocrático la participación no resulta inútil es un placer escuchar como siempre tus reflexiones y yo digo lo mismo y tus preguntas Susana bueno si quiero enfrentar la burocracia practico algo desde el inicio que está en contra de ella en contra de afirmaciones de tipo autoritario administrativo y no me puedo detener solo en la pelea concreta sino tratar de presentar desde el principio una propuesta la coherencia en este sentido con la democracia participativa que es un tema bien complicado requiere tener la paciencia necesaria como para seguir caminando durante nuestra vida teniendo en cuenta la lucidez que es la que tú señalas pero no es lo primero que hay que conseguir posiblemente sea el resultado de un conjunto de aspectos en los que hay que poner el énfasis y Marcela Salvatore pero veo que aquí se siguen animando las personas Marcela Francisco atendiendo al impacto psicológico del confinamiento ya documentado sobre los niños último segmento considerado a escala mundial para flexibilización no encuentras no encuentras que el momento es rever la mirada adultocéntrica de las políticas públicas sí me parece que sí estoy en ello lo que planteo evidentemente no es solo una cuestión de mirar a los que vienen también a aquellos que se están yendo a veces sin querer y aquellos que queremos opinar de manera distinta y a los cuales a veces se escucha y otras veces no se escucha Silvia dice Francisco desde una mirada del territorial territorial a partir de qué elemento se puede dar el inicio de una reactivación en Lima Norte considerando que las apuestas de las regiones son limitadas carentes de voluntad política a partir solo de sectores económicos o de actores económicos en los que prima el pragmatismo la individualidad coincido en una estrategia de gestión comunitaria que articule la salud la alimentación lo productivo teniendo como señal un alto porcentaje de informalidad sí la cosa no es que coincidamos es que nos pongamos de acuerdo con cómo lo hacemos yo desde aquí no lo puedo hacer en la Lima Norte evidentemente tienes que concertar con los actores territoriales importantes en Lima Norte y discutir sobre la estrategia y avanzar en ello Antonio ¿cómo generar alternativas para cortar las cadenas productivas y hacer más sostenibles los sistemas productivos los patrones de consumo locales? ¿cómo plantearlo desde lo local? ¿cómo conectarlo con los planes de desarrollo y la agenda 2030? A ver las cadenas productivas guiadas por un y las cadenas de valor que no son la misma cosa la primera vez más tecnológica la segunda vez más cómo se reparten entre los distintos estratos el valor final conseguido las cadenas productivas y las cadenas de valor evidentemente cruzan los territorios y en muchos casos hay abastecimientos a los que se recurre por el hecho de que aparentemente son más baratos fuera no se tiene en cuenta que traerlo es un coste ambiental bien importante si se considerara no solo el precio monetario el valor monetario sino también los gastos ambientales la cosa podría ser diferente pero sobre todo lo que yo quiero decir es que hay que buscar mecanismos de que las cadenas productivas y de las cadenas productivas haya mayor presencia de la industria local mayor presencia de la industria nacional mayor presencia de soberanía sobre todo en los temas vinculados con las actividades fundamentales evidentemente en alta tecnología y en conocimiento intensivo en eso ahí no está el foco principal y yo lo pongo desde el punto de vista del empleo además es menor por consiguiente me parece que lo que trato de resaltar es la importancia de la búsqueda de una retención de valor de esas cadenas productivas que cruzan los territorios guiadas por esta soberanía alimentaria soberanía fundamental buenas tardes saludos desde Colombia nuestros gobiernos locales fueron electos aún estamos en construcción cómo implementar aquella agenda aquella agenda de reconstrucción cuál sería el primer paso tanto para los alcaldes los primeros pasos son siempre abrir el espacio de discusión colectiva decir bueno aquí se acabó el mando de gobierno de arriba abajo aquí lo que se defiende no es retóricamente un gobierno abierto que escucha que informa lo que se defiende es una gobernanza participativa empiezan a hablar algunos de gobernanza no tengo muy claro si entienden muy bien lo que dice pero lo primero entonces sería abrir los espacios para la construcción de ese capital social desaromar es fundamental para los procesos productivos locales y regionales desarrollar estrategias conjuntas basadas en procesos participativos cada integrante de su lugar define las estrategias corto mediano largo plazo bueno lo define y lo discute para lograr una gobernanza exitosa y de esta manera afrontar los desafíos que en cada territorio declara la pandemia y además empieza la discusión sobre la agenda de reconstrucción de acuerdo Otto me quedan dos y por tanto aquí lo voy a dejar porque ya me estoy quedando sin vos con el tema de la pandemia se podría o habría algún método de condonar deudas para las personas más desprotegidas y cómo se lo podría aplicar en el Estado ya que muchos perdieron nuestros trabajos estamos en un trabajo más de un año claro que tiene que haber en la crisis de 2008 ¿a quién se salvó? a todo el sistema bancario ¿y para qué sirvió? para poco ¿cómo no vamos a atender ahora a la gente que queda más sin defensa? por supuesto y eso por lo menos aquí en Europa hemos advertido un cierto cambio está habiendo dotaciones para atender a estas situaciones de la gente más desprotegida pero por supuesto tiene que haberlo y hay un argumento también que hay inesiano en economía que es que cuando tú das recursos estás alentando una demanda efectiva desde abajo que va como he dicho antes a concretarse en un mayor consumo de la industria local de la industria nacional de bienes y servicios fundamentales pregunta de compañero soriano de la UIN Luis ¿qué opinión tiene sobre cómo ha afectado la crisis del COVID en la España vaciada como es el caso de Segovia o Soria y cómo se puede solucionar este problema en estas provincias para futuras pandemias en realidad yo me he referido para el tema rural o de la tema vaciada al tema fundamental de las ciudades medias y de cómo tiene que lograrse con inversiones suficientes un entramado rural urbano que dé una capacidad de dinamizar a áreas que están como se dice vaciadas aunque vive poca gente no están vaciadas de todo con lo que son los nodos principales donde están los servicios fundamentales entonces es fortalecer todo un tejido institucional de infraestructuras y de servicios en torno a las actividades fundamentales considerando las ciudades medias o los pueblos un poco más grandes que son las cabeceras de comarca como el área fundamental en torno a la cual se busca una transformación rural también de la España vaciada bueno me han hecho ustedes trabajar bastante pero he ido leyendo e insisto no vean que mi lenguaje y forma no demasiado tranquila significa que esté molesto por lo que me preguntan todo lo contrario estoy encantado con las preguntas que me han hecho y porque ello me permite aclarar mejor cuáles son mis ideas sobre todo espero que hayan sido de alguna utilidad gracias gracias a ti Paco por supuesto claro que han sido de mucha utilidad muchísimas gracias por tus reflexiones muchas gracias a los participantes como decíamos al principio tenemos participantes de casi todos los países de América Latina de la ESAP de Colombia compañeras de ONU Mujeres de Panamá tenemos gente también de la Asociación Chilena de Municipalidades de la FAN Bolivia y bueno muchos compañeros que han estado aquí participando bueno muchísimas gracias colegas a todas y a todos por quedarse a lo largo de este webinar damos las gracias a nombre de todos a Paco Alburquerque por esta presentación tan interesante al equipo WIM por hacer posible este tipo de conferencias y que continuemos con nuestras actividades a pesar del confinamiento y bueno no sé Federico si tú quieres decir algo para cerrar hola Federico te oímos Federico si bueno buenas tardes en primer lugar felicitar a Paco la verdad que su intervención que pone puntos sobre la IE y que establece verdad las prioridades de lo que yo he denominado economía del bien común eso es importante entre tantos mensajes que nos que nos alientan a ciertos paradigmas que que yo no voy a discutir son necesarios pero que pero que tienen poco que ver con la gente que vive el día a día que vive en las calles en la economía informal Paco hoy nos ha puesto sobre la pista de otros paradigmas distintos de otra forma de entender la economía de otra forma de entender la sociedad de otra forma de entender el bien común gracias Paco gracias a todos los que habéis participado nosotros estamos convencidos de que esta escuela abierta y las actividades que en ellas vamos a programar y que vamos a mantener van a ser un espacio de de respiro de un espacio de abierto como su propio nombre indica a a todos aquellos que por distintas circunstancias no podían acceder a otro tipo de formación y y bueno esta es nuestra misión por eso estamos ya los 30 años tratando de trabajar el espacio local iberoamericano y de crear grandes espacios en coordinación con todos nosotros tenemos muy claro que aquí no suele nadie que aquí hay que sumar y que y que todo está por hacer muchas más cosas esta pandemia la ha puesto de manifiesto muchas más cosas de lo que creíamos el campo muchas gracias muchas gracias federico muchas gracias a todos y a todas esperamos seguir en conexión con todos ustedes a través de la escuela abierta de gobierno local o de los diferentes programas de formación continua de la UIN y diferentes webinars que iremos realizando a lo largo de los siguientes meses muchísimas gracias a todas y a todos y cuídense mucho gracias a todos y cuídense y cuídense y cuídense